Yo me voy a ir a trasplantar, tengo fecha de operación ahora el 24 de febrero. Quien va a ser el donador va a ser mi hermano y tenemos que estar unos 10 días antes para hacer unos estudios prequirúrgicos. En ese caso estamos realizando esta peña para poder juntar fondos para la estadía, no solo para mi hermano y para mí, sino también para mi mamá, quien va a ser quien nos va a acompañar en toda esta etapa. Lo que necesitamos es para la estadía, como también para la comida, también para los gastos en taxi, en remí o en colectivo, para movernos. Claro, porque hablábamos de que vas a estar 10 días antes de la intervención y seguramente después del postoperatorio te vas a tener que quedar un mes, un mes y medio. Sí, tal cual, sí, para observaciones y para saber si el riñón está funcionando debidamente. Me contabas fuera de cámara que es el segundo trasplante que te están realizando. Sí, exactamente. Es el segundo trasplante. El primero, estuve como 5 años en funcionamiento hasta que, bueno, por problemas rechazó el riñón. Y no solo eso, sino que ninguno de mis riñones me funciona. Como te contaba, yo de los 2 años y medio que tengo este problema de salud y recién a los 19 años me trasplantaron de urgencia. Después ya a los 5 años lo rechacé y tuve toda esta etapa con diálisis. Así que, bueno, ahora agradezco esta segunda oportunidad de recibir este riñón. Sí, aparte que sea tu hermano y que todo coincida para que vos puedas recibirlo. Sí, tal cual. Mi hermano, somos hermanos de sangre y somos compatibles tanto de padre y de madre, así que mucho mejor. Bien. Y el evento va a ser el día sábado en prior de 11 a 4 de la mañana. No, corregimos. De 11 a 2 de la mañana. Sí, va a ser ahí en el pub prior. Van a haber bandas locales invitadas. En ese caso va a estar David Seyfield, que va a estar abriendo, yo creo, el show. También va a estar Abra Pampa y su banda, Daniel Parra con su banda y también va a estar la clave Bariloche. ¿El bono de entrada? El bono de entrada va a ser 100 pesos y se va a estar abonando en la entrada. Repetimos lugar y el horario correcto. Sí, el lugar es en prior, en San Martín 405, la entrada va a ser 100 pesos y las bandas van a ser invitadas. La clave Bariloche, David Seyfield, Daniel Parra y Abra Pampa. ¿A partir de las? De las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana.